¡Chicos! ¡León tuvo un accidente! ¿Qué? Está internado. ¿Aquí es donde buscan a alguien para tareas administrativas? Sí, aquí es. ¿Sí? Ah, ella es la que te agrade. Sí, la que te hable. ¿La que te grabó? La que... Chicos, León tuvo un accidente. ¿Qué? La locura la que sos Milton, pero me vestí el dedo en el ojo. La locura la que sos Milton. La locura la que sos Milton. Chicos, León tuvo un accidente. ¿Qué? Llamó Bilu recién, está internado. Vale, vale. Vale, vale.